Bienvenidos a todos, aquí en un nuevo video de este curso de Revit 2022 enfocado específicamente en RevitMEP. En esta ocasión, pues ya para dar cierre a la etapa de herramientas del sistema de ducterías, nos centraremos en cómo colocar lo que conocemos como Lightning y Insulation, que hace referencia a las capas de aislamiento en una ductería. Así que sin más pues, vamos a comenzar. En esta ocasión, pues ya para dar cierre al plazo del sistema de ducterías y de ahí pasar pues a la creación de familias y toda la cosa, pues vamos a centrarnos en un componente adicional que de hecho también lo tienen las tuberías sanitarias, aunque no lo mencioné, que justamente pues se iba a redundar aquí, ¿no? Y tiene que ver con el tema que de lo que nosotros conocemos como pues este el Insulation y el Lightning, ¿no? Haciendo referencia pues uno a una capa de recubrimiento, ¿no? Que es exterior, o sea, un recubrimiento por fuera, y uno que es interior, ¿no? Siendo Lightning el aislamiento interior y el Insulation el aislamiento exterior, ¿no? El recubrimiento. Ahora, ¿esto de qué sirve? Bueno, pues en primer lugar, nosotros generalmente cuando tenemos redes mecánicas, ¿no? De este estilo, pues esas redes pueden generar ruido, ¿ok? O tal vez pues para controlar la temperatura del exterior con el interior del ducto, ¿no? Dependiendo del tipo de sistema que se tenga. Pero apelando en este caso, pues digamos lo más común que sucede en oficinas, que es el ruido, digamos, pues se les suele poner una capa de aislamiento acústico, ¿ok? Entonces, pues lo que hacemos es lo siguiente, simplemente pues venimos en Insulation, que está aquí, y le damos Añadir. Para nosotros poder añadir lo que viene a ser, pues esta capa de aislamiento, simplemente es indicar el espesor, ¿ok? Vas a ver que el espesor o el thickness tiene un tipo de formato de unidad, y esa unidad va a ser referencia justamente a las que encontramos en el Project Units dentro de HVAC. Entonces, si nosotros venimos aquí, vas a ver que hay uno que se llama, pues, duct lining, ¿no? Y duct insulation. Y aquí tenemos el espesor. En este caso, está en pulgadas. Si en todo caso tu expediente lo va a manejar, pues, en milímetros, que también a veces se maneja en milímetros, pues lo cambias y ya. En este caso, yo lo estoy dejando en pulgadas. Entonces, simplemente, pues, doy un clic, agregar, y escojo, pues, no sé, dos pulgadas, ¿no? Y tengo tipos, ¿no? Mira, fibra de vidrio, este, un duct wrapped, ¿no? Es una cubierta para ductos. Vamos a ponerle fibra. Aquí está, y damos OK. Cuando tú añades, ¿no? Este recubrimiento, algo muy interesante es que el recubrimiento pasa a ser parte del ducto. ¿Qué quiere decir? Que no se puede tocar. O sea, si tú lo quieres seleccionar, no se puede. No te va a dejar. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿cómo se modifica si quiero moverlo? Bueno, si tú mueves el trazo del ducto, automáticamente, pues, la capa de aislamiento lo va a seguir. Es decir, van uno con otro. Asimismo, pues, también, si tú, este, por ejemplo... Bueno, a veces ha pasado, no sé si hubieras que me va a pasar, pero cuando tú conectabas antes, por ejemplo, o a veces, según las circunstancias del encuentro, cuando modelas también, pues, un accesorio, ¿no? Por ejemplo, esta es una línea principal. He conectado ahora otra línea para tener una T, pero te vas a dar cuenta que esta T, esta porción de ducto, ¿no? Esta de aquí, se acaba de reemplazar con una T. Y fíjate que la T también tiene, pues, el recubrimiento, ¿no? La capa de aislamiento. Entonces, pues, esto suele pasar comúnmente, que si tú tienes una línea y esa línea evoluciona con otras líneas más al momento de conectarse, los accesorios generados van a heredar ese comportamiento, pero no el ducto nuevo, ¿no? A este sí le tendrías que volver a configurar. Ok. Entonces, pues, ¿qué pasaría también si yo lo puse y quiero modificarlo? O sea, ¿qué pasa si me equivoqué? No era dos pulgadas, era una pulgada, o tal vez era otro material. ¿Cómo lo puedo cambiar? Para ello, simplemente venimos a la parte superior. Vas a ver que ahora tenemos el Remove, que hace referencia a la eliminación. O sea, si me equivoqué y no quiero, le pongo Remove y se borra. Y también tengo el Edit, ¿no? Que es para editar. Cuando tú lo editas, no es que te va a salir otra vez esa ventanita. No, sino que aquí, en el menú de propiedades, te va a aparecer, pues, la información de esta capa. Su información va desde la longitud y las dimensiones del ducto al que sirve, como también el sistema, el caudal, caudal de aire, claro, y, pues, el espesor que va a tener, ¿no? Si yo lo quiero a una pulgada, le cambio y baja a una pulgada. También, si yo quisiera, no sé, algún material adicional que no esté contemplado por defecto en esas plantillas que tiene Revit, pues, simplemente vengo en Edit Type y aquí tengo el Material, ¿no? Si quiero crear un nuevo, duplico, Nuevo Material. Y, pues, simplemente creo un nuevo material, le cambio, etcétera, ¿no? Y ya lo voy configurando. Entonces, pueden ver que es bastante práctico trabajar con esto. Es una herramienta muy común utilizada en instalaciones mecánicas, pero no le solemos dar la atención debida, ¿no? Entonces, pues, aquí está. Ahora, ¿y cuál es la diferencia, pues, entre lo que viene a ser el Installation y Aligning? Bueno, pues, la diferencia es la siguiente. O funciona igual, claro, la misma interfaz, las mismas herramientas, pero te vas a dar cuenta que el Aligning, como tal, pues, vamos a enseñar aquí, aplica al interior del ducto. Si te fijas, mira, cuando lo toca sale, aquí está. Si te fijas, el ducto tiene ahora una cara interior, es decir, el ducto no va a crecer, va a mantener sus dimensiones iniciales, ¿no? O sea, digamos que ese es un cuadrado, digamos, va a mantener, y más bien se va a reducir la sección útil del ducto, porque, pues, el Aligning es una capa interior. Entonces, esto es importante saberlo porque muchas veces, no sé, tenemos un ducto, por ejemplo, de 12 pulgadas, ¿no? Y decimos, ya, pon el aislamiento, el aislamiento que sea dos pulgadas a cada lado, ¿no? Dos, dos, ¿cuánto te queda? Pues, te queda ocho, ¿no? Entonces, al final, tu sección útil es de ocho por ocho. Y con esto ya no cumples, ¿no? Ya no cumple el diseño que se propuso. Así que, siempre que tengamos la adición de una capa de abrimiento interna, hay que tener en cuenta que estamos reduciendo la sección útil del ducto. ¿Ok? Y esto también se va a ver reflejado, pues, en la información. ¿De acuerdo? Entonces, pues, este... Eso va a pasar. Si te fijas, el coeficiente de pérdida también va a variar y toda la cosa. Ahora, cuando nosotros tenemos, pues, este aligning, que es el interior, pues, nosotros podemos de igual manera editarlo. Va a salir exactamente igual con la misma interfaz y puedes cambiar las dimensiones. También, si quieres otro nuevo, pues, puedes duplicarlo e ir creando otras variaciones. ¿Ok? Entonces, pues, de esta manera es como funciona. Ahora, si yo quisiera añadirle, por ejemplo, a varios ductos de manera masiva, ¿no? No sé. Simplemente selecciono uno, hago un Select All, o también pueden simplemente, a lo bestia, seleccionan todo. Hacemos un filtro, ¿no? Para quedarnos solo con los ductos, ¿no? O los duct accessories también admiten. No está. Vamos a probar. Ahí está. Vengo en duct y duct fitting. Y como los accesorios también aguantan esto, le pongo, por ejemplo, Insulation, dos pulgadas. Y a todo el proyecto se le añade de manera masiva. Así que no necesariamente lo vas a hacer uno por uno. Lo mismo con los flex. Yo puedo seleccionar todos los flex y al flex también se le pueden añadir esas capas. Entonces le añado de dos pulgadas. Ok. Y automáticamente, pues, tengo todo con aislamiento. ¿Ve? Tanto la ductería rígida como la ductería flexible. Así que, bien, pues, como pueden ver, el manejo de las capas de aislamiento en sistemas mecánicos no es algo complicado. De hecho, es bastante sencillo. Así que, pues, para no les dar la más, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido. Recuerden que si mis videos les son de gran utilidad, no olviden dar like, compartir y suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto cada vez que subo un nuevo video. Soy Jorge Gómez Ochoa. Hasta la próxima.